Super Clean, fanáticos de la limpieza. Lo que está pasando es que se fue dando una información a través de dónde estaba ubicado el barrio. Bueno, la misión de la Defensoría del Pueblo de Bariloche es, junto con el área de mediación, es esperar que la información sea fidedigna y tratar de que si hay un conflicto que no escale. Entonces, personalmente, empecé a coordinar con las instituciones, en este caso, ver si la conducta que se observaba en el video encuadraba dentro de lo que podía ser un delito o una contravención, si correspondía al Juego de Paz, si correspondía a la Fiscalía, si era necesario que interviniera una comisaría. Y en el mientras tanto, ir diciéndole a los vecinos, a través de los mensajes, que esperaran que las instituciones íbamos a actuar. En el caso puntual de la Defensoría del Pueblo, recibimos constantemente mensajes donde se denuncian situaciones, nosotros protegemos la identidad de esa persona, pero nuestro mecanismo es pedirle al área de zonoses de la municipalidad que vaya y haga una inspección, porque son los profesionales y los trabajadores municipales quienes pueden certificarlo. Así que hay un horario de atención, estas situaciones normalmente se dan en los fines de semana, cuando las personas ven que hay una urgencia, pero la aprecian a través de un video. Por eso es muy importante llevar el mensaje a que la gente tenga tranquilidad cuando recibe este tipo de videos, que pueda chequearlos, que se comuniquen con la Defensoría. Nosotras siempre les vamos a contestar, inclusive días feriados o días fines de semana, pero que vamos a seguir los pasos que corresponden institucionales. Nuestra idea es que los conflictos vecinales no escalen. También proteger a las mascotas, perros y gatos específicamente, que es nuestra incumbencia, es importante, pero también y sobre todo proteger a las personas, a los vecinos, que si realizan alguna conducta que no es la apropiada, poder convencerlos, hablar con ellos. El camino siempre es el diálogo, el camino siempre es el poder sentarnos y cambiar conductas y un modelo cultural diferente. Entonces, las personas están por delante, la identidad, sus derechos para la Defensoría del Pueblo y poder generar espacios de diálogo, de conducta diferente, de mediación, de reflexión. Detrás de cada una de nosotras, las personas, hay historias de vida y la Defensoría está para trabajar en esos vínculos.